Tu boca me ha soportar a una cotorra No tengo puesta la gorra Me parece que tengo freestyle Y yo me toca rapear contra el que tiene alta pachorra Soy el flow, soy el flow que rapee así Escuchame hermano porque hago el top flow Por eso te digo mi hermano Tengo freestyle muy letal Yo no sé si soy así personalidad o soy así especial Yo tengo freestyle muy letal Y principio y final Acá va a ser tu final En la batalla tengo a Gasha men Vos no tenés freestyle Vos escucha metal y letal Te va a salir mi rap Y que va a tu mente Y no va a poder recapacitar Tengo flow muy zarpado Volado, rimado, flasheado, cantado y mutado Vos querés romper así mi hermano La ceja parece a un cavernícola No eres solo La unión que es el principio de tu final Es cuando yo me enfrento y empiezo a rapear Porque sabés que Mucha tengo una enfermedad Y la cual se llama el freestyle Porque vos sabés que eso me enloquece Porque vos sos un gato que duerme en 5 meses Porque estás repartido Mucha chorra Yo me tomo un chagurismo Y quedo en la delinura No me haces empalado Porque sabés que improviso cebado Porque vos así me estás brincando Me jugás tanto que preguntás ¿Cuánto le dirás la del ramo? Porque un no placeros Porque ese pibe es un caquero Porque el principio de tu final Dice mi principio Porque acá yo soy letal El principio de tu final El principio de tu final El principio de tu final Bien, entonces intento ahora asesinarte Porque en la primera me parece que tuve que calmarte Porque vos estabas nervioso Estabas lloroso Y entonces un calmante Porque vos sos un maricón Te tenías que ver para el derrimón Porque vos eras pobre Y un chorón Un maricón Que pensaba cuando tenía ron Porque era un borracho O me parece que el tacho Está tirado en nabo Porque improviso muy acertado Me trabé pero igual cala No pasa nada Porque improvisando acá va la remotada Porque este pibe acá va flasheando Me gana, me gana Pero estás equivocado No estás equivocado No, 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 no No estás equivocado No estás equivocado Díselo No estás equivocado Tiro improvisación De muerto puto de mierda Que tengo la Me puedo equivocar Y tengo la equivocación Ey No digas que enfermedad Si el freestyle es una pasión Es realidad Es humildad Es frita Y hay Me puedo acabar Pero soy humano Por eso te digo a mi hermano Que cada vez que tengo freestyle Demuestro que lo hago tranquilo Y con la concha en tu mano Te ganas solamente Con una sola mano Y me trajo Ey Por eso te digo a mi hermano Que tengo freestyle Que viene y se desconecta Por eso tengo freestyle No hables de chocurísimo Si vos probas mi verga Y así hay Que riquísimo Dijo que se cole una sola mano Cuidado Tres Dos Uno Pasa Wilkin No Replica No No Ey Iván Puf ¡Fla! Puf ¡Fla! 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 ¡Hazme la mierda! ¡Hazmelo mierda! ¡Hazme la mierda! ¡Hazme la mierda! ¡Hazme la mierda! ¡Hazme la mierda! Fácil en dos, en tres cuartos, fracasaste porque me parece que acá cebado te creaste o te pensaste que estabas pero no acostaste ninguna porque me parece que en la laguna vos estuviste con el magio porque no sabes que estuviste recansado no te plas sé un montón pero igual acá te voy matando Porque ese pibe acá se piensa que me puede vencer Porque rapea veloz y solo él puede creer Que acotó alguna Pero me parece tu mente está llena de Me flaccea, me estoy flacceando Pero yo improviso igual porque yo no me estoy quejando Porque yo no me estoy quejando ¡Curá, tres! ¡Curá, Arturo! ¡Haz a Wilkin!